Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, 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 fuerza Fuerza, 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 fuerza ¡Aquí van a ser! ¡¿Qué grosso?! ¡Esta la vacuna! ¡Nos vemos que ganan! ¡Más que nos muestras! ¡Que queta, gana! ¡Vamos! ¡Más que da una... ¡Nos vemos que la vacuna! ¡Tú estánlo, no! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡No vemos que la vacuna! ¡Que quita la vacuna! ¡No le Перedad a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, meila! ¡Gracias, meila! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Aquí va a participar positivamente! ¡Que lo vamos a sacar en San Pantela! ¡Venga, vamos a seguirlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!